Quisiera no escuchar Cuando me dices así Y no tienes que llorar Cuando tú te vas de aquí Y aquí estoy solo Pensando en lo que pasó Tratiendo de no admitir Todo eso malo Quisiera no contestar O tal vez no preguntar Lo que pienso en mi cabeza Ahora yo no da vueltas Y no creo que sea por mí Sé que todo es por ti Pues es así Oh 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 Gracias por ver el video